Hace un año confiaste en que juntos lograremos un futuro seguro para Mérida. Con tu participación estamos cumpliendo. Trabajamos para crear mejores oportunidades para todos los meridianos. Para seguir siendo la ciudad más segura del país. Para consolidarnos como la capital cultural de México y convertirnos en una ciudad más verde. Esto es solo el inicio. El futuro pinta mejor. Renan Barrera, alcalde. Primer informe de acciones.